¡Suscríbete! Casualmente estoy escuchando una canción suya Bueno, con la sorpresa que voy a visitarte a Honduras, ¿eh? ¡Viene para Honduras! ¡Qué alegría, ¿eh? Aquí lo espero, mi casa es su casa ¡Dele un abrazo! ¡Listo! ¡Ey! ¡Saludos! Estoy enamorado de alguien muy especial Pues hace tiempo me gusta, pero no sé conquistar No soy un romántico, ni soy un Don Juan No soy un poeta, no sé enamorar No sé de expresiones, me coibo al hablar Soy un ranchero que nunca se atreve ni a hablar Pues córtale flores, en el campo hay de más Muéstrale que eres su hombre ideal Las estrellas, la luna, se las puedes bajar Dile que jamás la vas a lastimar Le diré que me gusta, que me quiero casar Y que nunca en la vida, le voy a fallar Le diré que me gusta, la voy a enamorar Ya verás que muy pronto, la vas a conquistar Pues córtale flores, en el campo hay de más Muéstrale que eres su hombre ideal Las estrellas, la luna, se las puedes bajar Dile que jamás, la vas a lastimar Le diré que me gusta, que me quiero casar Y que nunca en la vida, le voy a fallar Y que nunca en la vida, le voy a fallar Le diré que me gusta, la voy a enamorar Le diré que me gusta, la voy a enamorar Ya verás que muy pronto, la vas a conquistar La vas a conquistar La vas a conquistar La vas a conquistar